Esta noche nos adentraremos en un peligroso hábitat plagado de hormonas y sustancias estupefacientes ideales para el cortejo y la perpetuación de la especie humana. Mi nombre es Tiff Corwin y esto es National Enchugraphic, discoteca. Atentos, aquí tenemos a nuestro primer espécimen, el viejo lobo solitario, el último representante de su especie, ya que sus homólogos se extinguieron trágicamente. ¡Ey! ¿Qué te pasa, pendejo? ¡No estamos muertos, solo nos cazamos! Al perder a su antigua manada, el viejo lobo ha decidido disfrazarse de oveja para poder formar parte de otra manada más joven. ¡Mijas! ¡Foto para el Face! Aquí tenemos al pichón disfrazado de gallinazo. A este tierno espécimen ya le han salido sus primeras plumas y cree estar listo para iniciarse en el peligroso ritual de la reproducción humana. ¡Avanza! El pichón ha logrado burlar al centinela de este peligroso hábitat. ¡Aguanta! ¡Cédula! ¡Acepta pasaporte! ¡No! ¡No! ¡Eso estuvo cerca! Aquel peligroso espécimen era el bulto cetílicos. Como bien, este ejemplar bebió todo el alcohol de la previa y ahora se encuentra... ...hibernando. Hasta que llega la temporada... ...del... ...huffer. Ante ustedes encontramos al macho alfa. Lomo plateado, pelo en pecho, canilla de albañil. ¡No estoy hablando de él! ¿Qué? Tal vez no se ve tan intimidante ahora, pero una vez que muda de piel y exhibe sus excéntricos ...movimientos se vuelve irresistible para el sexo opuesto. Nuestro siguiente espécimen es el Zornámbulos electrónicos, mejor conocido como el búho. ¡Bien! ¡No! ¡Hálas-hálas! ¡Hálas-hálas! Este majestuoso animal de vida nocturna está encargado de mantener animada la fiesta... ...con su sonido y movimientos peculares. ¡Atentos! Entre la multitud encontramos a la fiesteros gritones Mejor conocida como la chica U Bajo los efectos del alcohol, la chica U pierde todo sentido de responsabilidad ¡Mierda! Esta man tenía que llevarme a la casa Al separarse de la manara, la chica U se ha convertido en presa fácil para el puente Hola, guapo, soy Juan Manuel de la cuadra y todavía hay toda solita, toda botadita Y me pregunté si quisieras bailar conmigo, chiquito, pero te advierto que tengo tres piernas ¡Ay, asqueroso! ¡Omega! ¡Oye! De verdad tengo tres piernas, es una condición mera ¡Otra! En su afán de adaptarse al entorno, el pichón imita el comportamiento de los ejemplares más grandes ¡Otra! Pero señor de las casas, ¿no cree que ha bebido demasiado? Calle, Juan, me hicieron otro vaso de leche, ¡se entera! ¡Omigo! Atentos, tenemos todos los elementos para que se arme la tormenta ¡Perfecta! ¿Qué te pasa, chamo imbécil? ¿Cuál chamo? ¿Qué caso no sabes quién soy yo? No se rebaje, don Braulio, por favor, piense en su familia No se sorprendan, es habitual que el velicosos problemáticos disturba la armonía del ecosistema ¡Suélteme! ¡Suélteme que lo mato! ¡Oye! ¡Pero si nadie te está agarrando! ¡Entonces cójalo! ¡Cójalo que me va a matar! Esta es la oportunidad perfecta para el pichón Su instinto le incitará a pelear con sus homólogos adultos para demostrar que ya es todo un gavilán ¡Suélteme que lo mato! ¿Qué le pasa? ¡Suélteme que lo mato! ¡Suélteme que lo mato! ¡¿Y esto está ahí?! ¡Sabemos que alguien tiene documentos falsos! ¡Y el Swine nunca me atrapará con tira! ¡Ah! 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 ¡Ah!